Medio millón de bajas laborales en un solo mes es el dato que da de diciembre las mutuas que colaboran con la seguridad social un 600% más que en el mes de noviembre. Eso ha provocado un colapso en los centros de atención primaria que tienen que dedicar parte de su personal sólo a esos trámites. Las comunidades buscan fórmulas para aligerarlos y hoy lo discuten con Sanidad. Estamos en directo en el Ministerio, en el País Vasco también, en Cataluña, donde vamos a empezar el Nasantos para ver qué novedades hay ahí. Sí, el colapso en la atención primaria en Cataluña ha hecho que la Generalitat agilice el proceso de solicitar una baja por COVID. A partir de hoy, quien inicie este trámite también recibirá una alta programada a siete días después. Es decir, que una vez que pase este tiempo no tendrá que hacer ningún trámite más cuando acabe el aislamiento y podrá reincorporarse al trabajo. Eso sí, si continúa con los síntomas entonces tendrá que hablar con su médico y valorar el caso. Pero la Generalitat pide más. Ha pedido al gobierno que se pueda tramitar la baja con un certificado de autorresponsabilidad. Eso es que el propio trabajador comunique el positivo a la empresa y a la seguridad social sin la intervención de un médico. Todo eso en un día en el que en Cataluña se han registrado más de 39.000 nuevos casos. Pues aquí en el País Vasco con una incidencia disparada de unos 12.000 nuevos contagios diarios, 30.000 vascos están de baja por COVID, de los que 1.600 corresponden al Servicio Vasco de Salud, lo que dificulta aún más la situación en la atención primaria que hoy de nuevo ha vuelto a salir en la calle en ambulatorios como este de Bilbao. Para intentar aliviarla, lo que se va a hacer aquí en el País Vasco es reducir mucho los test y el rastreo. Se van a realizar pruebas solo si se tienen síntomas serios o se precisa baja laboral y se rastrea solo a los contactos estrechos si pertenecen a grupos vulnerables. Se acabó eso de hacer unos 30.000 PCRs diarios como se ha venido haciendo aquí estas navidades. Es una medida que ha sido bienvenida por los trabajadores pero aseguran llega tarde porque llevan semanas desbordados. La gestión de las bajas por COVID no está en el orden del día de la reunión que va a mantener esta tarde el Gobierno con las comunidades autónomas dentro del Consejo Interterritorial de Salud. Hablarán, entre otras cosas, del proceso de vacunación o de la fijación de los precios de los test de antígenos pero varias autonomías ya han adelantado que van a poner este tema sobre la mesa. Además de Cataluña, como acabamos de escuchar, otras comunidades autónomas como la Valenciana o Madrid ya han confirmado cuáles van a ser sus propuestas y van en la misma línea. Dicen que propondrán que la baja y el alta se soliciten en un mismo trámite y que sea de siete días. Así dicen, se reducirá a la mitad la burocracia y además permitirá que los pacientes se incorporen antes al trabajo. La única diferencia es que la comunidad valenciana propone también que esta baja se pueda solicitar además de en un centro médico, en los laboratorios o en las farmacias. Como venimos contando, la cantidad de bajas por COVID ha aumentado mucho en los últimos meses. Para que se hagan una idea, solo entre noviembre y diciembre del año pasado pasaron de 77.000 a más de medio millón. La tramitación de bajas y altas de esta sexta ola es la puntilla para atención primaria. Me llamaron como cinco o seis días después que viniera a buscar la baja después de haber dado positivo. En el trabajo, claro, le están pidiendo. Lo único que ha presentado es el positivo de urgencias, pero claro, necesitan la baja. Primera barrera para diagnosticar y tratar casos. Sobre ellos ha recaído también la campaña de vacunación y ahora este trámite. La situación de atención primaria es caótica. Aquí en este centro nosotros estamos procurando que un médico se dedique a hacer bajas para poder hacerlas con más celeridad. Esta mañana ese papeleo le ha tocado a ella. Hoy ha estado resolviendo bajas con fecha 23 de diciembre. Y el trabajo se acumula. Las bajas por COVID se han multiplicado por más de siete en solo un mes, según las mutuas. Por comunidades son Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Madrid, donde más han subido casi un mil por ciento. Las bajas se están prolongando y ante una situación en la que estamos, que es que ya no puede estar más tensionado, que se alargue en tres o cuatro días es dramático. Las comunidades tratan de maniobrar para aliviar la situación. En Galicia van a hacer una contratación masiva de médicos para que se dediquen solo a tramitar altas y bajas. Poder contratar licenciados en medicina, que no especialistas, para poder desbloquear las altas médicas. Desde la Sociedad Española de Atención Primaria sugieren. Estamos solicitando que nos permitan que en este caso de pandemia y siempre y cuando el paciente esté asintomático y no haya complicaciones, podamos dar alta y baja en el mismo tiempo. Cataluña lo acaba de implantar. Es lo mismo que pide la Comunidad de Madrid. Rifirrafe en Twitter mediante desde el Gobierno Central explican que tramitar el alta y la baja en un mismo acto del médico en bajas de siete días es algo que ya se puede hacer. Señalan a Televisión Española que todas las comunidades pueden aplicarlo modificando su sistema informático. Los médicos de Atención Primaria piden que todas las autonomías se pongan manos a la obra para que en todos los centros de salud tengan esa posibilidad.